PUSH IT TO THE LIMIT Palermo Ruculis PUSH IT TO THE LIMIT Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Hola Espero que anden bien Hoy les traemos otra recomendación del muñeco maraca Una película del 2003 dirigida por Edward Swick The Lads Samurai O El Último Samurai Protagonizada por nuestro querido Tom Cruise Que dura 154 minutos Estrenada en Estados Unidos el 1 de diciembre del 2003 Bueno, la película empieza así Con estos paisajes bonitos, delumbrantes japoneses El director hace un pequeño paneo de todos estos paisajes Espectaculares Miren qué fotografía que tienen Lo que tiene esta película es que tiene una fotografía impresionante Si la llegan a ver O quieren recordarla de vuelta para verla Se las recomiendo porque La fotografía es excelente Bueno, nos muestra todos estos paisajes Hasta que llega a un valle Que está este señor acá Que está meditando Y lo muestra de espalda Hasta que de frente vemos que está meditando Y tiene como un sueño canábico Y ve a un tigre En ese sueño, en esa meditación Y que está peleando con ese tigre Y no sé qué significará para él Y bueno, después nos muestran el título De la Samurai Y bueno, nos muestran Que hay un tipo acá Medio borrachito Que viene a ser Tom Cruise Que está ahogando sus penas en el alcohol Bueno, y acá está la presentación Él está como Demostrativo Demuestra Y lo está presentando como el capitán El que estuvo en la guerra civil Con los indígenas Con los indios Y acá él dice Vas a salir loco Porque estás borracho Y no sale más Y acá él hace una presentación Y justo entre el público Hay un amigo de él Que nos deja entrever la película Y él le dispara algo Con un winchet Está patronizando el winchet Después viene un coronel Y lo invita a una cena Con unos japoneses Homura Y no sé qué Y le dicen que le van a pagar 500 dólares Si acepta unirse a ellos Y a entrenar un ejército japonés Porque está en una rebelión Con los samuráis Bueno, él acepta Y dice que bueno Que va Entonces bueno Va en un barco Unas lindas imágenes del barco Mira el horizonte Y acá hay como un manager Que lo va a llevar A ver al emperador japonés Que no es en su templo Y ahí va subiendo las escaleras Y llega a ver al emperador Y acá está el alcahuete del emperador Que es este homura Y dice que no se puede Esto es todo muy diplomático Y entre las sombras aparece Y vemos que es un puberto Es un jovenzuelo Me cago en la puta Porque es su guerra Con los indios De Estados Unidos Y bueno Recordemos que está Y acá está Viendo Cómo mataban a los indios Y todas esas cosas Desopilantes Recordemos que está Está ambientada En 1876 Cuando el mundo occidental Estaba Japón Estaba deteriorado Un poco culturalmente Entonces Se desarrolla esta historia Y acá vemos Cómo ellos Están preparando Para la batalla Con los samuráis Liderado por su Capo samurái Capsumoto Y acá viene Entre la niebla Vienen los samuráis A caballo Gritando En su grito de batalla Y empiezan los disparos Y acá viene Una batalla Desopilante Tres espadas Rifles Y todo Y acá nuestro capitán Naitan Naitan Enlández Pero sigue la pelea Naitan está peleando Furiosamente Porque él está acostumbrado A todas estas batallas Y entonces Empieza a pelear con ellos Y los samuráis Tienen un Madre Los matan Y acá hay un samurái Justo Le pega al amigo Y lo aniquila Y lo atraviesa Con una espada Y el loco grita Despavorido Y el otro Naitan grita Y justo llega A Kazumoto Entonces lo ve a Naitan Que quiere desvengar A su amigo Y empieza A pelear Con todos los samuráis Y está él solo Y justo la bandera Tiene un tigre blanco El samurái Que había matado A su amigo Lo quiere matar a él Y justo Se incorpora Y le pega Le cala Un lanza En el cuello Y lo mata Y bueno acá Uno de los De los que estaba Queriendo Matarlo Lo castiga Y le corta la cabeza Y acá se lo llevan De rehén A su aldea Y él está Prácticamente Moribundo Ahí Todo liquidado Herido Con varios Espadazos Y acá le dice Que se va a quedar Con él viviendo Y que no intente Escapar Porque ahora viene El invierno Y es imposible Escapar de su aldea Y acá Este loco Le dice Que le diga Su nombre No le dice Y este lo amenaza Con una espada En cortarle la cabeza Y a nuestro Naitan No se le mueve Un músculo A él le presenta A su hijo Que es de la aldea De su hijo Y que se van a quedar Ahí Y bueno Empieza a curarlo A una chica Una japonesa Ahí muestran Como Está teniendo Abstinencia Porque dejó De chupar No le dan alcohol Al pobre Naitan Y acá se reúne Con él Y dice Que busca Él había tomado Su diario Y empieza A confraternizar Con la familia Y él empieza A leer su diario Que ahí tenía Naitan Escrito Todas las andanzas Allá Con los indios Y él empieza A recorrer La aldea Con un guardaespaldas Que le puso Capsumoto Y miren Que imágenes lindas De la aldea Que él empieza A recorrer Y ve Como ellos Están entrenando Como ser Samuráis Estrenan flechas Espadas Y todas esas cosas Y después Ve al hijo Uno de los hijos Que está dorando Una armadura Y a él Le pregunta Capsumoto Y él le dice Que mató Al esposo Y la dejó Viuda A él Y a los hijos Huérfanos Y él le pide Perdón Acá Y la loca Lo queda mirando Y diciendo No Y acá Quiere entrenar A agarrar un palo Con el chicle Que le viene jugando Y este lo obliga A dejar ese palo Que él no es digno De aprender Las técnicas Samuráis Y lo caga Palo Le pega Tanto palazo A Naitan Que lo deja Loco ahí Y él No se resiste Porque es Testarudo Nuestro Naitan Bueno Y él empieza A entrenar Solo Ahí Miren que imagen Había dicho Que la fotografía Es impresionante Y bueno Acá Está hablando Con ella Que se llama Kata Está Japonesa Y acá Está entrenando Y están apostando Para ver Si Si Le gana Naitan No Ahí está Tu guardaespaldas Y empieza A platicar Con este Que es Uno de los Subordinados De Kazumoto Y empiezan A pelear Entre ellos Hasta que llega Y hacen Un empate Empiezan A pelear A pelear Hasta que Él pone Su mente En blanco Mira los Movimientos De su Samurai Y Logra El empate Y después Están chicharacheando Ahí Sombras chinescas No saber Qué carajo Están todos Chicharacheros Kazumoto Pero hermano Este es un teatro Chino Pero Quién llega Llegan Los ninjas Señor Y qué vienen A hacer estos Ninjas A romper La paciencia No A matar A su líder Kazumoto El líder Samurai Y él los ve Y le advierte A Kazumoto Y dice Cuidado Y bueno Ahí le salva La vida A Kazumoto Y le empieza A tirar flecha Y dardo Y no sé qué Y empieza Una plena Espectacular Desopilante Entre ninjas Y samuráis Y ahí Están tratando De defender A su líder Kazumoto Y empiezan La pelea Y el Naitan Está peleando Ahí Lo ahorca Un ninja Pero él logra Zafar Y pegarle Y matarlo También Y bueno Se pone en espalda Por la espalda Con Kazumoto Y liquidan A todos los ninjas Y salen vencedores Acá él Habla con Naitan Y Kazumoto Y le explica Que van a ir A ver al emperador Que hay una tregua Y que se acabó El invierno Y que puede Ir con ellos Y él va caminando A ver a A Taka Porque le había tomado cariño En realidad Le tenía ganas Se había enamorado Entonces va En busca de ella Ella estaba bañándose Midesnuda Y se va a despedir Entonces él se acerca Y le dice Traigo muchas ganas De culo No maraca Ese meme no iba Yo sabía que estabas Mucho tiempo tranquilo Y alguna te ibas a mandar No va ese meme señor Bueno Y después ella se pone triste Y bueno Le contesta ¿Desde cuándo comes culo? No maraca Tampoco le contesta esto Termina la maraca No en realidad Ella le dice Que lo espera Que trate de volver Que no muera Y bueno Ellos van con Kazumoto Y están rumbo a la ciudad A ver al emperador Bueno esta película No les voy a contar El final Está muy buena Se la recomiendo Y les voy a poner 5 chorizos Sobre 6 La verdad Es una película Muy buena Se la recomiendo Para que la vuelvan a ver Y bueno Que tiene una fotografía Impresionante Bueno espero Que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Chao Bye Chao ¿Cómo falleció? No le diré ¿Cómo vivió? Valar Morghulis